Querida Janina, ¿cómo estamos? Hola Luisito, ¿cómo estás? Hola gente, hola el que está en la radio, hola el que está en YouTube, que mi chat es El Nido, hola Twitch, que son amor, hola a todos. Muy bien, ¿y cómo se llama lo que tenés puesto arriba, en la parte de arriba? ¿Esto? No sé, ¿un top? ¿Un top? ¿Te gusta? Me encanta. Te gusta como me he visto. Sí, y además me gusta como combinen los colores. Sí, pues esto es jean. Yo soy María Jean. Para mí la campera de jean, la camisa de jean, el vestido de jean, el top de jean, todo con lino, por ejemplo, verde le clavo jean. Muy bien. Porque jean con jean no me gusta. Es cierto. ¿Entendés? Y hay que, en el buen sentido, audaz, ¿eh? Para combinar colores. Son muy coqueta, pero muy coqueta. Es divino este topsito, me lo compré en Miami. Tiene un cierrecito, es lindo. Se te ve un poquito la panza, yo trato que no se vea, que como que parezca. A mí me incomoda ir con el coso así, esto. Soy grande. No, bueno. No, me hay una edad para todo. ¿Sabés qué? ¿Te acordás que el viernes pasado o el jueves vos me hablaste de las chicas, las adolescentes que están muy preocupadas por su piel? Sí, con el tema de la belleza. Bueno, estuve en el Lola Palucha. ¿Las viste lo que son? Las pibas, ¿cómo? Chiquitas de 14, 15, 16 años. Pero está bien, es la moda, es tan linda, súper. Pero están súper, hiper, mega maquilladas. Pero es mucho. Bueno, yo me empecé a maquillar mucho cuando empecé a trabajar en la tele, pero yo me atrevería a decirte que hasta mis 40 años, yo creo que me ponía un rimel y un delineador y iba a una fiesta. ¿Viste que ahora, por ejemplo, está mi hija? Mi hija tiene 23. Mi hija va a Lola Palucha. No lo vi muy pinta a tu hija cuando vino acá. No, es suave, pero... No, no, no se pinta, pero va a Lola Palucha y va a la maquilladora. Va a una fiesta, un pasamiento. ¿Ah, sí? Yo cuando era chica y tenía 20 y pico, ahora hay toda una moda que es todo más producido. Antes era bastante más natural. No digo que sea mejor o peor, bastante más natural. La primera vez que fui un maquillador fue cuando me casé. Viste que te maquillan para la boda. Y después poné... Y no paraste más. No, no, no. Yo empecé a maquillarme así para los eventos y todo cuando empecé a trabajar en la tele, porque te acostumbrás a verte bien. La gente ya pide ver esa imagen, la de montada. Es que la tele, el primer... Bueno, primero, obviamente, para algunos, le prestan mucha atención al detalle. Yo le presto mucha atención al detalle. Pero yo la primera vez que fui a la tele me dijeron, no podés ser eso. ¿Y por qué? Si yo soy natura... No, no, no. El brillo, la cámara, mirá cómo te marca. Yo pensaba lo mismo. Y aparte... Me empezaron a mostrar. Y aparte la tele chupa. O sea, entonces la cara... Viste que vos te pones una base chiquita, un polvito, es una cosa de hombre. Pero viste que los hombres se maquillan. Sí. Porque la tele chupa, te chupa la piel. Yo por ahí me veo a la cara lavada, yo me veo bien así. Porque veo que la piel mía está bien, que brilla, luce. Y se te ve bien. Pero esto es streaming, es otro tipo de cámara. En la tele, en el estudio, así das como... Por dioserita. Y el pelo natural también. El pelo tiene que estar pulido. Yo acá vengo con mi pelo natural, no me hago nada. Pero para la tele te metes... Me hago las onditas, me maquillo bien. Y bueno, uno cuando ya se monta, como decimos nosotros, después yo ya para la vida, si tengo una fiesta, tuve un cumpleaños, me monto. Ayer tenía un cumpleaños del de Jessica Sirio y no tenía ganas de montarme. Un domingo. Fuiste. No. No fuiste. No, si no me monto ya no voy. Claro, claro. Porque todo el medio dije no. Me llamás mucho. Sí, no tenía ganas. Tiempo de maquillarse. Todo el día, no por eso. El domingo que viene es mi cumpleaños, me voy a montar para mi propio cumpleaños. Y bueno, eso sí. Ahí vale la pena. El 26 hago un festejo de los... Me parece muy bien la noticia. Estamos todos anotados. Diez y media de la noche. Muy bien. En un lugar determinado. Sí, una cena. Muy bien. La fiscal pidió la detención de los cuatro jugadores de Belén. Nos contó recién Gustavo Carabajal. Estaban los jugadores en Tucumán, creo también, con sus abogados. En una cámara GESEL le tomaron declaración a la chica. ¿Y qué dijo? No tengo el detalle, pero después de esa declaración, pum, los cuatro detenidos. Complicado. Es un tema muy complicado. Son cuatro pelotudos, tienen la carrera acabada, la carrera terminada y las familias. Creo que hay uno que es soltero, pero Sosa es un chico casado. Según los chats que se viralizaron, que yo leí en redes, Sosa no habría participado del acto sexual. Él miró nada más. Los otros dos miraron. La chica... Pero lo hace... Eso para la justicia no... No, 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 porque aparte el enganche fue con él. O sea, empezaron a hablar. Obviamente que lo que resulta y lo que sale de ese chat no es que ella iba a hacer una nota, iba a tener un encuentro con ellos. En la nota, en los chats van hablando de que te estoy esperando, cuánto te falta, tómate un remis, tenés que venir después de la una de la mañana para que no te vea nadie abajo. Se supone. Yo creo que la chica sabía lo que iba, nunca se imaginó por ahí qué tanto. La chica misma le dice, voy a entrar por atrás, voy a entrar por el casino. ¿Cómo se llama el hombre de la recepción de los hoteles? El... El... Ya se me ocurre. Bueno, no importa ese. Que no te vea el botón, que no sé qué, que no sé cuánto, no, quédate tranquilo. O sea, y cuando subió, bueno, se ve que subió. Y a las cinco de la mañana cuando se está yendo, yo entiendo que se está yendo porque, bueno, o sea, hay un espacio de horas de noche. Le pone... ¿Sabés si el paraguayo, supongo que era el paraguayo uno de los jugadores que estaban ahí de estudiante de Vélez, disculpame, si el paraguayo se puso forro, así sé si tengo que tomar o no la pastilla del día después. Se ve que él estaba durmiendo a las cinco de la mañana. No le contesta y la piba más, cuando le contesta, le dice, no, no tengo de la menor idea, ahora le pregunto, diálogo. Y la chica le dice, son unos... Ahí empieza, son unos hijos de puta, estoy toda ensangrentada, no se pusieron forro. Me daba uno por atrás y otro por delante. Y él le contesta, no se te veía mal, parecías contenta de estar disfrutando. Una charla fea, fea, fea. Así que bueno, me da lástima, a mí lo que más me da lástima, por ejemplo, en el caso de Sosa, es la mujer y los hijos de Sosa, estar viendo todo esto y leyendo. Ellos cuatro no me dan lástima, pero son cuatro boludos, porque son cuatro pajeros. ¿Qué necesidad de hacer todo esto? No, claro. Y de a cuatro, de a tres, las cosas. Aparte igual, yo creo que esto pasa mucho en todos los ámbitos, yo creo que pasa mucho en el fútbol, pero esto también hace que cada vez se vea peor el tema, viste, los futbolistas, los futbolistas. Siempre queda... No, y además está el tema del consentimiento, porque el consentimiento tiene que ser bastante, no bastante, tiene que ser absolutamente claro. Yo creo que ellos, a ver, estos chats están viralizados, porque evidentemente alguien del lado de ellos prefiere que se sepa que como que ella fue sabiendo lo que iba a hacer. No sé si me entiendes. ¿Vos decís que se viralizaron del lado probablemente de los juegos? Yo creo que sí, porque en un momento él le pide dos amigas y ella le contesta, a mí estas cosas me gusta hacerlas sola. O sea, a ver, en ningún momento hablaban del sexo, sexo, pero tampoco hablaban de ir a hacer una nota. Igual nadie va a hacer una nota a las dos de la mañana, a una concentración, a un cuarto, escondete. La nota, cuando la que cubre Vélez o la periodista del interior, cuando van los equipos, a la tarde hay momentos que los jugadores bajan, coman y te abren. Nadie va a la una y media de la mañana a la habitación de un jugador a hacer una nota. Eso, nadie. Pero yo creo también que bueno, después hay una cosa que vos podés haber pactado con alguien ir a tener sexo y otra cosa es la violencia o que te agarren de a dos o de a tres. O no, o que la droga, ella, o por ahí ella sí quería que la enfieste, ¿no? No digo que no, porque cada uno hace lo que quiere con su cuerpo, pero parece ser que la chica o la adormecieron o tomó algo de más. La chica llevó ella al fernet, se desprende también del diálogo que tiene con Sosa. Lo que no sé si después le pusieron algo más. O por ahí la piba tomó de más fernet, se puso en pedo y la recontra. O sea, y vos no podés hacerle eso a una mujer. No sé. Obviamente que no. Es muy difícil todo para mí. claro que sí. Es muy difícil todo. ¿Sabés en qué está pensando? El ex senador y ex gobernador de Tucumán, José Alperovich, tiene una causa, pero que empezó hace, no quiero exagerar ni pifiarle, Gustavo Carabajal debe saber, no sé, tres, cuatro, cinco años. No se mueve. No se mueve. Y esto en 15 días. A ver, no estoy hablando a nivel, que sea rápido es mucho mejor, ¿no? Que sea rápido es mucho mejor. De hecho, todavía, Dani Alves, el ex jugador del Barça, que se iba a México, creo, está todavía, creo que todavía está detenido, si mal no recuerdo, ¿no? Ahora, el poder político, ¿viste? Ellos tardan, y Cristina, y todos, ¿viste? Y los bolsos de López. Claro, es como, hoy se abre una causa que tiene que ver con un secretario privado, Cristina, Fabián Gutiérrez. Sí. A Fabián Gutiérrez se comprobó que lo agarraron, lo rompieron todo, lo mataron, y fueron a buscar, se suponía que un tesoro escondido que tenía. Tesoro que tenía escondido, Fabián Gutiérrez, no se sabe. Eventualmente, de un choreo en el gobierno. Daniel Muñoz, ex secretario de Cristina y de Néstor, el que le llevaba a la agenda, ya fallecido, murió de cáncer, creo que en 2016, si mal no recuerdo, ¿eh? se le descubrió una fortuna no declarada de 200 millones de dólares. Bueno, todavía, todavía, ¿hace cuánto que empezó esto? Está avanzado el juicio, pero la sentencia definitiva para todos los cómplices está en veremos, tarda demasiado. Con todo con los políticos, gozan de impunidad, por eso siguen afanando. Exactamente. ¿Lo viste el último tuit de hace un rato de Alberto? No. Ah, el tuit de España, sí, citando a un profesor de España, analizando los 100 días de gobierno de mi ley. este hijo de puta, escuché, se ha atrevido a Alberto, le puse, pero vos sos un cararrota. ¿Le pusiste a él? Sí, se lo puse en Twitter, él me sigue, así que lo tiene que haber leído. Escuché esto, es hermoso, pone, pero este tipo nos toma de pelotudos, o sea, cita a Alfredo Serrano Manc, 100 días de mi ley como presidente de Argentina y la situación económica empeora y empeora su obsesión sectaria por el equilibrio fiscal y bueno, y pone el antes y el después. Primero que yo considero que lo dije hasta en todos los gobiernos, a los dos, tres meses no puedes analizar un gobierno ni compararlo con el anterior, pues ni arrancó, y aparte hay una herencia siempre que se trae, que en este caso la herencia es tremendo. Y él pone 100 días de gobierno nada más que agregar, este hijo de puta que vendió vacunas VIP, que le echó la culpa a la pandemia, a la guerra, a Fabiola, al tema ahora de los seguros, a la secretaria, que metió gente a hacer una, en la cuarentena en la casa, que no cumplió con nada de lo que nos obligó, este hijo de puta que nos fundió, que desapareció. El último año desapareció, nadie más lo vio, estaba tocando la guitarrita y con el rope. Terminó gobernando masa, llevó al dólar que lo triplicó porque yo me acuerdo que me voy a Europa con 300 pesos el dólar y vuelvo, o sea, lo que yo me imaginé que había gastado con la tarjeta salía a mil, o sea, casi me muero porque gasté tres, o sea, por tres, porque yo gano en pesos no gano en dólares, yo igual cuando es vacación digo bueno, pero me acuerdo que me faltaban tres días para volver y me di cuenta que había gastado el triple lo que había gastado y esta gente tiene el derecho a hablar y no es que lo estoy defendiendo a mil, ya sé que está todo más caro, está todo imposible pero no es lo que iba a hacer El gobernador Kicillof aumentó, algunos dicen que hasta el 800% en algunos casos del impuesto inmobiliario, el impuesto inmobiliario rural y la patente del auto. A mí, yo que tengo casa en la provincia me aumentó tremendamente el ARBA ese que es el impuesto inmobiliario. Sí, sí, el impuesto inmobiliario. Aparte, ya se pagan dos, no se paga uno como acá en Capital que vos solamente pagás ¿cómo dos? Claro, tenés el ARBA y el municipio, son dos. O sea, pagarás el nacional porque también sos ciudadana de este país. Pagás el ARBA y pagás el del municipio. Municipio de Pilar, dos, carísimo. Recién decía Pablo Rossi lo mismo que también pide en la zona de Pilar. Porque en Capital hay uno solo y yo ahí porque pago doble, el ARBA está carísimo y el municipio de Pilar me aumentó un montón. Claro. Y la patente del auto no sé dónde la tenés la patente. Yo la tengo en Capital. Ah, bueno. Hasta ahora igual están caras las patentes. Sí, clarísimo. Yo te rompí. Claro, bueno. Porque técnicamente lo que fue históricamente la patente del auto como el auto va devengando, el auto amortiza en cinco años y empieza a perder valor, vos cada vez teóricamente pagás menos patente. Entonces va bajando la patente. Cuanto más viejo es el auto, se supone que menos patente tiene que pagar. Ahora en enero se me fueron una patente que pagaba 40 lucas y la pago 200. Me quiero morir. Raro. Porque en realidad la patente va amortizando el valor del auto. Imagínate vos, seguramente te van a empezar a escribir por el canal de YouTube o por el canal de Twitch los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires que usan el auto para laburar. Yo esta mañana me encontré con alguien que me dijo mira, yo uso el auto para las aplicaciones de Uber. Exactamente. O para Rappi, para todo. No las voy a poder pagar. Si yo pago esto de patente, todo lo que gane lo voy a tener que entregar para la patente, para los gastos del auto. No, no. O sea, no es viable para mí. ¿Para la patente quién lo rige? Porque el registro del automotor es privado, que es otro curro que me revienta. Sí, pero las patentes son provinciales. No, ya sé, pero también cuando la patente es provincial, eso lo rige la provincia. El registro del automotor es otra cosa que mientras esté habilitado el DNU se supone que no debe funcionar más. No, bueno, por eso, ese es otro curro porque todos los registros del automotor que es un negocio redondo porque vos tenés de tal número a tal número a tal calle, tenés un cuadradito de toda esa gente el 08, comprar, vender, transferencia, el trámite patentar porque a ese día vos pagás una torta porque todo va en el registro del automotor que generalmente yo conozco mucha gente que tiene registro del automotor ganan fortuna porque no tiene inversión. Entonces, la oficina es una verga, hay cuatro empleados comiendo criollitas que te miran para el orto y te mandan a hacer 200 fotocopias en frente que es el año, la era de lo digital, no me hagas pedir más fotocopias, te subo un formulario. Entonces, claro, no invierten. No es que no, para, no necesitas un registro automotor, pero es que no, no necesitas un registro. Es un curro dado para amigos del poder porque yo, todos los que conozco que tienen varios registros de automotor, es la sobrina, la tía, la hermana, la prima de un presidente, de un diputado, de un senador, de un ministro. Es un curro para los amiguitos de turno y es malo, no te dan turnos, no te atienden por teléfono, no te lo tienen sistematizado porque ¿qué van a invertir si igual el negocio es redondo? Ellos no te mejoran el servicio. Cuando vos vas te dan papeles, carpetas. Hoy en día ya es antiguo lo de la carpeta, el papel, el lugar es horrible, la sala, ¿viste? Porque vos tenés un negocio, tenés esto, vos decís, bueno, voy mejorando para dar un mejor servicio. Ahí no, porque yo tengo que ir sí o sí al registro 489. No tiene ninguna razón de ser. ¿Y ahora no están funcionando? No, a ver, se supone que... Si yo ahora vendo mi auto, ¿cómo hago el 08? Bueno, la verdad que no lo sé, habría que averiguar, habría que averiguar. Ahora mi hija chocó el año pasado y perdió la patente, ¿yo dónde la gestiono? Ah, no tengo lo menos. Ah, boludo, sos periodista. Pero no, ¿cómo, boludo? Bueno, alguno me dice dónde puedo sacar la patente de Lola, la de adelante, la de atrás la tengo, la de adelante la tiene rota en el auto, pues tengo que... La de Lola o la de cualquiera que se le pierda, ¿no? Exactamente. Yo, por ejemplo... Pero esas son preguntas que hay que hacer. Estaba buscando mi partida de nacimiento. Oh, añeja. Para... No, ¿cómo añeja? ¿Cuántos años se nace? 45. Ay, dale, pelotudo, yo voy a cumplir 6.3. No, estás muy bien. Yo no miento, yo cumplo 55 el domingo. Chicos, yo a partir de hoy empiezo a festejar, esta noche voy a tomar el whisky, una amiga me lo fue a comprar, hoy en mi casa se celebra con whisky y con canela. ¿Y cuándo lo cumplís? Yo soy como los gitanos. ¿Cuándo cumplís? Este domingo. Pero falta un montón para el domingo. No, hoy es lunes, arrancó la semana del cumpleaños. Mirá, ahí hay un matrimonio, date vuelta a ese matrimonio, hermoso, escuchá, te quiero contar, ellos dos son de Montegrande, son muy fans míos, no solo ella, él también. Hoy es su aniversario de casados. Ay, qué lindo. ¿Y sabés cuál es el regalo de festejo? Venirte a ver algo. Una foto conmigo y venir a Margen del Mundo Café. Mirá qué lindo. ¡Los amo! Están ahí mirando el programa. Chicos, cuando quieran venir, Margen del Mundo Café, es un café hermoso. ¿Qué es el tecito? casi yo le grabo videíto, me saco fotos. Yo te hago el show, me saqué el video, se sacó foto con Diego, lo obligué a sonreír. Lo obligaste a sonreír. Esta gente se va feliz. Y él me dijo, sos espectacular, pero no de pajero, me lo dijo en el buen sentido de la palabra, de amorosa. No, 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 entiendo, entiendo. Divino, porque él también es fan mía, dice todo que sí con la... Yo estoy arruinando gente. Escúchame. Ay, Dios. Amor. Bueno, quise... Eso es para los luciches de la vida que creen que soy mala. Oye, ¿a quién vas a atender? No sé. No, no, no. Vas haciendo... Eso, estoy tranquila. Escrolea a ver a quién tenés que atender. Claro, Escúchame. Entonces, partida de nacimiento. Necesitaba recuperar la... Alberto se atiende solo. Claro. Es como redundante atender a Alberto. Claro. Partida de nacimiento. Bueno, porque para la ciudadanía de Victoria, que quiero ver si saque la ciudadanía italiana, de mi hija Victoria. Bueno. Líos. Yo ya hice la española, que es re fácil, pero la italiana me dijeron que está compleja, ¿eh? Se está ocupando mi hija. Es grande, se ocupa. Entonces, ¿Vos sos italiano o la china? Descendiente, descendiente. Sí, ya sé. Tanto china como yo somos descendientes italianos. así que podemos... Que lo haga tu hija y que se ocupe. Yo esas cosas se las paso a los chicos. Pero necesitaba mi tarjeta, mi partida de nacimiento. Está digital, vos la pedís, en la página del gobierno de la Ciudad de Nueva Buenos Aires, y te la... Y, digamos, te tarda un poquito, pero es todo digital. Bueno, eso que yo lo hice, yo acabo de hacer mi nacionalidad española y ya me salió. Mi hermana me ayudó. Gracias, Lili, querida. Yo me acabo de hacer la ciudadanía española, yo estoy muy emocionada. El año pasado... O sea, que ya sos ciudadana española, vos, mirá vos. Sí, me dan el pasaporte el primero de junio. Mañana te venís con un traje de flamenco y empezás con las castañuelas. Yo soy nieta de gallegos, y en mi casa me criaron con todas las usanzas gallegas. Nosotros primero comemos la comida, después la sopa, la empanadita gallega. Mi abuelita es de un pueblo outes, y yo tengo como una vida gallega. Mi abuela hablaba en gallego, se murió, y mi mamá me habla mucho en gallego. No lo hablo, pero lo entiendo. No hablo en gallego, mirá vos. Y yo fui a outes, fui a la casa de mi abuela, fui al cementerio, el horno de barro, o sea, todo eso existe y está mi familia allá. ¿En qué parte de España está? ¿Dónde? Galicia. Outes es un pueblo cerca de Santiago, en la Coruña. Ah. A Coruña. Mirá vos. Yo me siento gallego, o sea, yo tengo como una cosa totalmente arraigado, y para el día que fui, te iban a ver del año pasado, y cuando me dijeron, ya está toda tu partida, sociodadana española, me puse a llorar, como una pelotuda, delante de la mina que me lo dijo en la ventana, y ya me dio como por mi abuela, se me erizó toda la piel, y ahí saqué el turno para el saporte, y ahora en julio me lo dan. Lola ya hizo el trámite ahora en enero, porque yo se lo paso a mis hijos. El más difícil es el primero, yo que tuve que recopilar, mi abuela, mi mamá, una vez que está con el mío, Lola y mi, yo ya tengo partida, llevó sus papeles, y... ¿Cuánto tardó? Bueno. No, metió el trámite, a ocho meses para que le salga, y ahora, dentro de dos semanas, le toca a Dieguito, al que no se lo puedo dar es a Diego, porque tendríamos que vivir allá, casarnos allá, no sé, creo que la italiana sí se puede dar. Aproveché casarte de nuevo con Diego. No me pedo. ¿Cómo no me pedo? Hoy no lo aguanto. ¿Pero por qué? Nos peleamos, hoy lo tuve que traer en el auto, y no... ¿Lo vas a bloquear? No. Todo me... Que como manejo, que me miro al espejo, que es un segundo, que no te toques más el pelo, porque en el semáforo mirás el celular. Escúchame, me enloqueció en el auto. En este caso estoy con vos, ¿no? Sí, me enloqueció. Es muy probable... Cuando se bajó del auto, dije, no lo quiero ver nunca más en mi vida. Escúchame, es muy probable que si se tomó el cafecito con Gustavo Noriega... Lo tomó. ...y hablaron de la fecha de fútbol, ya estén, tanto Gustavo como Diego, ya estén como un violín. Momento de entregártelos. Perfecto. Bien empaquetado, y supongo que te pedirá la disculpa del caso, Diego de Pilar. No, porque él cree que tiene razón, que yo soy insoportable, y cuando se bajó le dije, te odio, y me dijo, yo también. No, pero espera, pero entonces bloqueemos... ¿Querés que lo bloquees? ¿Es para qué? Si a vos no te puteas. Yo por dudas. Bueno, vos cualquier cosa yo te lo bloqueo. Lo bloqueo y lo desbloqueo cuando vos me digas. Perfecto. ¿Quiero bloquear a nadie? No puedo bloquear a nadie. ¿Por qué? No, es que tiene que ser alguien que te putee. Claro, tiene que ser genuino, ¿no? No me están puteando últimamente. A alguno de tus productores. A ver si me empiezan a putear, por favor, así bloqueo a alguien. A alguno que no te guste lo que hace, lo bloqueas. Bueno, buen programa, ¿eh? Gracias. Chao.